¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El grunge se centra más en la desidia por la sociedad en la que estaban viviendo, ya sabéis y contextualizando un poco que en aquella época es el auge de las nuevas tecnologías, sobre todo a principios de los años 90. Por eso os digo que más que ser letras reivindicativas, eran unas líricas más centradas en los sentimientos individuales. Obviamente depende de la banda, pero en general el denominador común era este. Si ya este movimiento, alejado un poco de los sellos musicales, de no tenéis que ir así vestidos, tenéis que hacer esto, lo otro. Si recordáis bandas anteriores de los años 80, yo que sé si os fijáis, por ejemplo en Skid Row, todo este tipo de bandas, un poco el glam, son grupos centrados en la imagen, en el rollo que estás transmitiendo, Maudly Crew. Si ya en las bandas del grunge digamos que hay un sentimiento generalizado de desidia, no iban a ser menos sus composiciones instrumentales, musicales, digamos que estaban distorsionados, sucios, con un sonido como muy de garaje, ¿vale? Como si lo estuvieras grabando ahí en raw, en crudo, ¿no? En el garaje de tu casa. Ya con Screaming Life de Soundgarden en el 87, pues ya empieza a, digamos, a despuntar este sonido de Seattle. Resulta que siempre hay alguien que dice, hostia, tenemos que hacer un puto sello e incluirlos en nuestro roster, ¿eh? Bandas como Green River, Mood Honey, que posteriormente no fueron tan conocidas, porque por supuesto Nirvana y su álbum Nevermind ya fue como el despiporre del asunto. Si hay banda que podamos decir que ha ayudado a propagar este estilo musical o que ha ayudado a, digamos, a poner las cartas sobre la mesa y no, no es Pearl Jam ni Nirvana ni nada de eso, es Mother Loverbone. Además, su vocalista falleció a causa de sobredosis y digamos que mostró a la sociedad la locura, la puta locura que se estaba viviendo en esos momentos. ¿Por qué creedme? Además era el auge de drogas como la heroína. ¿Por qué esta banda también es clave y por qué es tan importante? Porque parte de sus integrantes posteriormente formaron la banda Pearl Jam. Surgieron bandas como Garbage, Tad, Alice in Change y muchísimas, muchísimas más. Así que si estáis interesados o interesadas, os voy a dejar una lista musical en la cajita de información. Ya sabéis que mi usuario de Spotify está siempre abierto ahí para todos y todas y tengo un álbum de grunge en el que tenéis a todas estas bandas y muchas más. En el 86, en Aberdeen, surge Nirvana, ¿vale? Todos y todas conocemos a Nirvana son archiconocidos y ahora os voy a explicar el por qué y ahora os voy a explicar por qué ha hecho tanto daño al grunge en cierta manera. En el año 91, ese año en el que culmina la guerra del golfo, ese año en el que nazco yo, lanzan Nevermind. ¿Qué pasa con Nevermind? Se posiciona en el top 40 de ventas. Esto hace que el grunge ya deje de ser un género underground, una cosa ahí que estaba ocurriendo en Seattle que a la gente le molaba pero que tampoco sabían de qué iba la vaina. En estos momentos el grunge empieza a despuntar. De hecho, el vocalista de Tad y otros muchos músicos sí que han dicho que no les gustaba nada que se le calificara como grunge. Por supuesto y posteriormente y en la historia de la música tiene que haber, digamos, un calificativo para enmarcar a todas estas bandas a pesar de que todas ellas eran bastante diferentes y tenían rasgos que los diferenciaban unos de otras. Cómo no, Hollywood quiere su parte del pastel y lanzan una película titulada Singles. Para cualquier amante de este género musical es un esencial. Este momento en el que empieza a salir el grunge en las revistas, empieza a salir en pasarelas. Una de las señas de identidad del estilo grunge, que realmente no es una seña de identidad ni tal, porque de hecho muchos de los músicos de aquellos momentos odiaban profundamente que se les etiquetara. Que dijeran, no, es que las camisas de franela son muy características de este estilo. Lo único que hacían estos músicos realmente era pues vestirse con lo que pillaban, pues de tiendas charity, segunda mano, lo que fuese. Pues eso, que Cobain y Love llegaron a salir en la revista Sassy, ahí a modo parejilla chachi. ¿Qué pasa? Bueno, pues que ya empieza todo a irse de madre, como os estoy contando. O sea, que ya salieran en la portada de una revista, digamos, de cotilleos, que estuvieran continuamente en el ojo del huracán, que estuviera la prensa todo el día dando la brasa, con que si Cobain es drogadicto y Kurt Nirov también, y qué va a pasar con el bebé, en fin. Ya en el 94 Kurt Cobain le da un chungo en Francia, o sea, el hombre ya estaba para el arrastre. Poco después vuelve a escena recuperado y desintoxicado, que este es el momento en el que lanzan Unplugged, en TV Unplugged, que si no lo habéis visto, tanto el de Nirvana, como el de Korn, como el de Pearl Jam, para mí son como la tríada. No sé cuántas veces me he visto esos Unplugged, pero de verdad merece la pena. Y poco después, Kurt Cobain fallece a los 27 años pegándose un tiro en la cabeza. No, digamos que este sería ya el culmen. Y pasa una cosa con el, digamos, mundo mainstream o la oleada mainstream. Y es que la sociedad contemporánea de aquel momento amaba el grunge tanto como lo odiaba. Cuanto más fanatismo creaba y cuanto, no sé, más revuelo había, más la sociedad intentaba echarlo abajo. El fallecimiento de Kurt Cobain fue, digamos, la gota que colmó el vaso. El caso es que Kurt no quería fama, no la buscaba, en ningún momento la pidió. O sea, él nunca, bueno, ni él ni nadie de su época, ni ningún músico de su momento, quería fama, ni quería ganar millones, ni quería tener un cochazo en la puerta. Ellos simplemente querían eso, expresarse a través de la música. De hecho, si estáis familiarizados o familiarizadas con la historia, vida y obra de Kurt Cobain, sabréis que antes de dedicarse a la música, él ya sentía ese vacío y esa desidia. Y el hecho de que decidiera expresarlo a través de la música, eso es harina de otro costal, ¿no? Y que luego el mainstream decidiera meterse de lleno en este género musical que estaba despuntando, o género musical o como lo queréis llamar, movimiento. De hecho, la propia discográfica Sub Pop también empezó, digamos, a tirar del hilo, ¿no? Empezaron siendo, pues, un sello que apostaba por bandas más underground, que tuvieran la oportunidad de, digamos, de poder grabar un disco. Porque todas estas bandas, digamos, eran chavales de barrio que no tenían pasta para meterse en un estudio. Y Sub Pop también es verdad que les dio la oportunidad de lanzar sus trabajos en, digamos, compilaciones, que fue lo que también les puso, pues, en el carnelero. Queréis pegarle una escucha a esta compilación, se llama Deep Six. Mira, yo siempre hago un símil cuando hablo de este tema, y es que, para mí, Pearl Jam, en este sentido, es como Iron Maiden, ¿no? O sea, se mantienen a lo largo de la historia de la música, se mantienen a lo largo de su carrera, ¿no? Digamos que no hay ningún momento en el que dan mucho que hablar, ellos están ahí, y a día de hoy Pearl Jam siguen en activo, y van a tocar este verano en Madrid, ojalá pueda ir a verles. ¿Que desfasaron en su momento y en su época? Por supuesto. Pero eso no quita que hayan seguido haciendo su movida, su rollo, y de hecho, Pearl Jam, una diferencia, una gran diferencia que había entre Pearl Jam y otras bandas del grunge, es que ellos en sus letras incluían una fuerte carga de crítica política, social... Lo podéis comprobar, ¿eh? Vosotros y vosotras mismos. Además, es que, ¿cómo no va a ser una de mis bandas favoritas? Otra anécdota, Dave Grohl, por ejemplo, acabó hasta la polla y formó Foo Fighters. Digamos que ese sería el germen del punk rock. Necesito que me lo digáis en los comentarios, si os parece bien. He pensado ir haciendo este tipo de vídeos, ¿no? Obviamente, relacionándolos con el estilo, con la estética de este tipo de grupos o de bandas, de diferentes géneros musicales a lo largo de la historia. Por supuesto, géneros que me gustan o que escucho. Ahora sí, vamos a la chicha. Os voy a enseñar claves de estilo, rasgos comunes o rasgos significativos de la estética de las bandas del estilo grunge, garage, como lo creáis. Digamos que una de las características principales del estilo o de la estética grunge es el uso de ropa ancha o, ¿sabes? Con un fitting muy dejado, no queda estético, digamos. Y esto era porque esa ropa era muy barata. Y esto también se hereda de los skaters o de los moshers o grebos, como los queráis denominar. Aquí tengo los calcetines blancos así subidos. No sé si habéis visto en las fotos que he ido poniendo durante el vídeo, que es un denominador común. También visten esas típicas como botines negros como militares, aunque yo he utilizado estas sneakers, que también eran comunes en aquella época. Pantalones rotos, por supuesto, también pueden ser lavados a la piedra. Y llevo una especie de bomber, oversized de franela y una camisa abotonada hasta arriba, que esta camisa es auténtic de los 90. Esta otra opción, que es muy Eddie Vedder, he combinado unas bermudas por la rodilla, que esto también es ultra típico en los 90, con unos pantalones debajo, en este caso son unos leggings. He utilizado los mismos calcetines y tal, y luego una camiseta metida por dentro, con un fitting así también anchito, y una camisa de franela, de nuevo. La camisa, si es corte oversize, mejor. El hecho de que esté vistiendo esta gorra es porque también es un elemento presente en aquellos momentos, aunque esta es de visera plana, pero es la única que tengo, así que era un poco para que vieseis el conjunto. Esta opción es simplemente el tronco de arriba, el tronco superior, porque he mantenido las bermudas con las mallas debajo. Y me he puesto una cazadora denim, también rollo oversize, otra camisa debajo, y este juego así de superposiciones, sobre todo de prendas que aparentemente no combinen entre sí. En este caso he utilizado colores oscuros porque en aquellos momentos había ausencia de color total, o sea, se llevaba pues el verde bosque o verde oliva, como lo queráis llamar, no sé, burdeos, grises, marrones, todos estos tonos son bastante típicos. Bueno, un peto, ¿qué hay más noventero que un peto? Este es un poco oversize, ¿vale? Anchote, el tema de los parches, bueno, ignoradlo, ¿vale? Pero es que es el único peto que tengo. De nuevo combinado con los calcetines y las sneakers, y la camisa que habéis visto anteriormente con la bomber de franela oversize. Todos estos looks que os he enseñado los podéis llevar a vuestro terreno con cosas que tengáis por casa. Ya sabéis que yo siempre abogo porque si seis ahí a diestro y siniestro, seguro que vuestros hermanos, padres, madres, tutores, lo que sea, seguro que tienen prendas que podéis reutilizar para llevar un auténtico look grunge, ¿vale? Y recordad, Tumblr no es grunge, venga. Y ya está, jóvenes Padawans, que, oye, espero que os haya molado este vídeo, a mí he disfrutado muchísimo haciéndolo. Ya sabéis que, oye, me podéis dar un like si os ha molado, oye, si no os ha molado un pimiento, pues me dais un dislike y yo tan contenta. Y nos vemos en próximos vídeos. Adiós. Adiós.